para el sector eléctrico y energético en general mexicano. Hay gran expectativa de crecimiento. Hoy nos acompaña Benjamin Torres, Vicepresidente de Electricidad, Gas y Renovables del Comité de Energía de American Chamber México. ¿Cómo estás? Lucero, muy entusiasmado otra vez de estar aquí. Hace mucho que no nos visitabas. Contigo, un saludo a todo tu auditorio. Y traes muy buenas noticias para los empresarios de todo este sector importante para México. Hay buenas oportunidades, a pesar de los discursos un poco gruñones del presidente Donald Trump. ¿Hay optimismo y confianza en México? Cuéntanos. Creo que hemos visto mucha actividad recientemente y también hay que celebrarlo. El sector energético, tanto en la parte de hidrocarburos como en el sector de electricidad, ha presentado notables oportunidades de inversión para las empresas privadas y lo podemos destacar en los meses anteriores. Por un lado, en la parte de combustibles, ya reconocemos que se adjudicó la primera temporada abierta en la que Pemex Logística ya cedió y reservió la capacidad disponible de almacenamiento y los ductos de transporte asociados en Ensenada y en Rosarito, en la parte noroeste del país, a una empresa internacional, donde ya vemos que tenemos otro protagonista, otra empresa participante en el sector de petrolíferos en nuestro país. Y en paralelo, pues también el Senagas ya adjudicó y dio a conocer los resultados de la primera temporada abierta para reservar la capacidad de transporte de gas natural en el sistema, en el Sistran Gas, que es el sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural, donde ya vemos muchas de las empresas energéticas, tanto nacionales como extranjeras, reservando capacidad de transporte y teniendo esa capacidad firme para transportarla alrededor del sistema. Temas como esos son los que están ocurriendo y que en los últimos 30 días se han estado presentando y fomentan la inversión en nuestro país. Benjamin, hace unos momentos abrimos el espacio dando esta noticia de que ya se da el primer paso para esta tan esperada renegociación del Telecán. ¿Qué papel jugaría este sector ahí? Bueno, el Telecán es una verdadera oportunidad. Ya hemos platicado en otras charlas que hemos tenido tú y yo que hay una interdependencia importante entre los dos países y que también la redacción y el espíritu del Telecán en el momento que se celebró estaba rezagado respecto al sector energético porque el sector que vivimos al día de hoy es prácticamente otro. Sufrió un cambio dramático, si bien en muy corto plazo, pero creo que lo que corresponde ahora es que el Tratado Libre de Comercio esté alineado a la realidad que tenemos y el entorno de inversión que se presenta para el sector energético. A su vez, yo creo que hay que utilizarlo, hay que capitalizar esta oportunidad desde el punto de vista de nuestro país para poder ofrecer incentivos y generar una mayor incertidumbre a las oportunidades de inversión de empresas extranjeras o locales a través del Telecán para que se incentiven todo este tipo de inversiones que hoy por hoy crean oportunidades de trabajo, crean inversión, infraestructura, recaudación de impuestos y desde luego de gran certidumbre a la gran necesidad que tenemos de abasto de energéticos en nuestro país, sea combustible, sea gas natural, sea incrementar la producción petrolera. Justo ahorita estábamos hablando de las inversiones, pues también hay que mencionar que ya tenemos en puerta una serie de licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos. Hay una que está en camino para una participación conjunta con Petróleos Mexicanos donde Petróleos se reserva el 50% de su participación económica. Son tres bloques los que se están licitando, uno de producción compartida y dos de licencia y aparte de eso tenemos las rondas 2.1, 2.2, 2.3 que entre los meses de junio y julio se van a estar adjudicando esos contratos y donde ha habido mucho interés y una participación muy positiva tanto en empresas nacionales y extranjeras. Recordemos que estos yacimientos son terrestres y son en aguas someras. Entonces es un portafolio muy diverso que esperamos se adjudique con mucho éxito y que incrementa la capacidad de producción de hidrocarburos en nuestro país. Bien, en información, bueno, en otro tema más bien, en cuestión de imagen, ¿cómo consideras que se puede blindar todo ese sector con algunos sucesos de inseguridad aquí en México y que no cause mala percepción a inversionistas extranjeros? Sí, pues mira, yo creo que hay preocupaciones de seguridad y hay que verlas en dos sentidos, es importante. Primero que nada, pues la seguridad física de los proyectos de infraestructura en cuanto el uso o el acceso al uso y ocupación superficial de los proyectos. Hoy por hoy me parece que ese ha sido uno de los grandes retos que presenta la implementación y la ejecución de nuestra reforma que hoy está pues ya en una de sus últimas fases de ejecución donde resulta difícil a veces por las condiciones en tierra fundamentalmente el asegurar y el garantizar ese acceso pacífico y uso pacífico de la tenencia de la tierra en nuestro país, ya sea por temas legislativos, porque tenemos leyes agrarias que a lo mejor nos pueden resultar en cierto sentido un poco obsoletas, las afectaciones políticas, a veces hay intervención de crimen organizado en algunas de las secciones de nuestro país, en algunas áreas remotas y desde luego eso creo que no significa o representa una negativa a la oportunidad de inversión, pero sí me parece que mitiga o a su vez encarece un poco más la necesidad de recursos que se requiere para llevar a cabo un proyecto exitoso, por otro lado pues tienes las aplicaciones o las cosas que hemos estado comentando todo el tiempo en estos últimos meses sobre el abasto de combustibles y el robo de estos combustibles creo que también tiene unas implicaciones muy complejas, son retadoras y no fáciles de resolver, pero desde luego si lo que queremos es desarrollar una capacidad de transporte de petrolíferos en nuestro país pues desde luego si queremos invertir en infraestructura para esto tenemos que resolver ese problema de tajo y finalmente pues algo que hay que destacar es que una de las preocupaciones volviendo un poco al tema del NAPTA o del Tratado Libre Comercio Lucero pues yo creo que lo que tenemos que reconocer es que tenemos una dependencia importante lo mencionábamos en el otro programa de hidrocarburos tanto de gas natural como de gasolinas y diésel provenientes de Estados Unidos para el consumo doméstico hablábamos de porcentajes de 60% para combustibles y alrededor de 40% para gas natural creo que también nuestro país necesita dar un esfuerzo adicional para convertirse poco a poco en ser autosuficiente te voy a dar un ejemplo Estados Unidos Japón Francia países como estos oscilan entre su capacidad de almacenamiento de combustibles o de gasolinas para ser más claros entre 70 a 90 días de capacidad hay que decir que ellos incluso muchas veces por norma requieren tener 90 días de abastecimiento estratégico de combustibles hoy en nuestro país solamente tenemos 3 días de abasto entonces obviamente existe una paradoja muy importante donde se requiere desarrollar la capacidad de almacenamiento estratégico y por qué no incrementar la capacidad de refinación y de producción de hidrocarburos en nuestro país en general hay buena expectativa de crecimiento Benjamín muchísimas gracias por acompañarnos te vemos en los próximos días gracias Lucero